Hola curiosos y curiosas de youtube Hoy vamos a aprender a convertir una simple toalla en un perrito Los materiales que vamos a necesitar son Una toallita facial Unos ojitos de plástico Gomas elásticas Unas cintas de regalo Goma eva o fieltro Y unas tijeras El primer paso es enrollar cada uno de los extremos para que se junten en el centro Una vez que tengáis la toalla así La doblamos por la mitad Y colocamos una goma como a cuatro dedos Ahora vamos a hacer la parte del hocico presionando con los dedos Una vez que tenga la forma del hocico Colocamos la otra goma Como veis ya va quedando la forma de nuestro cachorrito Ahora vamos a hacer las orejas Y para ello vamos a necesitar la goma eva y las tijeras Una vez que tenemos la forma dibujada Vamos a recortarlo He doblado la goma eva por la mitad Para que nos salgan las dos orejitas a la vez Como veis le hemos colocado las orejas en los agujeros que están en los laterales Y para dar el toque final al hocico vamos a ponerle un cachito de goma eva Le hemos colocado unos ojos y una cinta para que quede súper mono Esto podéis utilizarlo regalándolo en cumpleaños, navidades o fiestas Espero que os haya gustado Like y favoritos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!